Hoy venimos a entregar estas tres importantes obras de las que ya se ha hablado, que en su conjunto requirieron una inversión cercana a los 900 millones de pesos, con los cuales se generaron más de 2 mil empleos directos con la construcción del puente vehicular a Basolo Periférico, una superestructura de 890 metros de longitud y cuatro carriles de circulación, se da solución, una solución importante a los problemas de saturación vial que venía registrando la zona urbana de Saltillo. Con esta obra se beneficia a más de 700 mil habitantes. Con la modernización de la carretera de San Pedro 4 Ciénagas se mejora la velocidad de 60 a 100 kilómetros por hora en promedio y disminuye el tiempo de recorrido mediante trabajos de ampliación de 7 a 12 metros en una longitud de más de 68 kilómetros, con la ampliación de 7 a 12 metros en un tramo de 11.5 kilómetros y trabajos de modernización y conservación en los casi 30 restantes de la carretera San Buenaventura-Estación Hermanas, los usuarios cuentan ahora con una vía rápida y segura que les permite ahorrar en promedio 20 minutos de traslado a Piedras Negras, evitando el paso por el libramiento de Ciudad Frontera. Quiero felicitarles también por el arranque del programa de empleo temporal 2015 en el estado de Coahuila. A nivel nacional, en 2015 el programa de empleo temporal de la Secretaría representa una inversión de 1.860 millones de pesos, con lo que se generarán 20 millones de jornales en beneficio de 420 mil personas. De esta inversión, a Coahuila le corresponden 50 millones de pesos para apoyos económicos a 10 mil habitantes en 22 municipios.